La formada por Piyol, Tomás, Clemente, Arteche, Ruiz, Setién, Cabrera, Julio Prieto da Silva, Landabru y Marina, el once anun habitual en los últimos partidos del Atlético de Madrid que va a saltar al terreno de juego dentro de unos instantes, hoy totalmente de azul con el colegiado Añolín a la cabeza. En cuanto a la estrella roja de Belgrado va a jugar con Liukovkan el guardameta, Krivocapic, Jankovic, Miletovic e Ivanovic en la defensa, Milojevic, Nikolich y Bosko Jurovski en el centro del campo con Milko Jurovski, Musemic y Markela como hombres puntas. Ahí está el colegiado Añolín de Italia que va a dirigir el partido que ha llegado esta misma mañana. Por fin el partido se puede celebrar, ahí ven ustedes en primer término toda la nieve que ha sido retirada del terreno de juego para que el partido se discute. Afortunadamente de madrugada dejó de nevar y esto ha permitido que pueda retirar la nieve en la pista de atletismo prácticamente acumulada. Ahí lo ven ustedes en este plano general, el estadio totalmente lleno y ha quedado un terreno de juego en buenas condiciones, aunque duro por las heladas para jugar el encuentro. Ahí tienen ustedes ya al trío arbitral con los dos equipos saltando al terreno de juego de un partido entre dos equipos muy fuertes, como es lógico ya en los cuartos de final de la competición. Hasta el momento el Atlético de Madrid tuvo un hueso muy duro en la primera eliminatoria, recordarán ustedes al Celtic de Glasgow y posteriormente eliminó al Van Gogh Sisi de Gales. Mientras que el Estrella Roja ha tenido dos rivales bastante flojos, el Arau de Suiza y el Limbi de Dinamarca. Ahí está el delegado de la sección de fútbol, Carlos Peña. Este encuentro de ida es uno de sus jugadores estrellas y comienza el partido en estos instantes. Yurowski, atención al menor de los Yurowski, el extremo derecho y no ha podido llegar al remate Markela. Jankovic. Markela, el exterior izquierdo, atención a su internada. Markela, tras todo eso. Markela, que atajó muy bien enviando a córner el remate. Y ahora Mouss, Marina a la espera, fuera del área. Y Landáburo el que va a lanzar. Mouss emis agarrando a Ruiz. El rechace trata de controlarlo Marina. Efectivamente ahí estaba para ello. Se llevó bien Marina, posición correcta. Atención al centro, Marina. Al palo, el gol. Gol del Atlético de Madrid. Gol del Atlético. El centro de Quique Setién para Marina. Y el rechace del palo lo recogió Da Silva. En el minuto 29. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. Observen el centro perfecto de Quique Setién a Marina. Su remate al suelo, al palo. Y Da Silva, que seguía la jugada, consigue el 0-1 para el Atlético de Madrid. Una vez más la jugada. El centro perfecto de Quique Setién. El remate de Marina, peinando ligeramente la pelota al suelo. Y Da Silva, que recoge el rechace. 1-0 para el Atlético de Madrid. Todo el Atlético de Madrid dentro de su área. Lanzamiento es directo. Markela rechazó Fillol. Y había un duro hombre fuera de juego. El que va a lanzar la falta. Todo el Atlético de nuevo descendiendo en su área la ventaja que lleva. Nikolic. Ha lanzado Jankovic. Sin embargo, el que se lleva el balón es Miletovic. Atención, Markela, Markela. Y qué bonita la salida de Fillol. Presión constante puede traerle muchos peligros. El disparo ahora directamente fuera. El oil lateral izquierdo. Pero el Atlético de Madrid sigue perdiendo la posición del balón. Qué bien lo ha hecho ahora Musemic. Y... A su hermano y hacia Musemic. Controla Markela. Ha rechazado Landaburu. Jurovsky. Nikolic. Que... Están haciendo los dos auxiliares. Indicaciones al señor Añolino. Va a lanzar da Silva. Al larguero. Era muy difícil que llegase el delantero del Atlético de Madrid. Insiste en su ataque el Estrella Roja. Markela. Ante él. Nikolic. Ha cortado Ruiz. El centro de Nikolic. Sigue el balón en poder del Estrella Roja. Y ahora Fillol. Este ataque el Atlético de Madrid. Tomás a la derecha totalmente desmarcado. Es el que recibe el centro. Pasado. Atención al error. Da Silva. Y... Atención al lanzamiento de Markela. Fuera. Ha habido una patada a da Silva. Que ha quedado tendido en el terreno de juego. Atención a este contraataque. Markela. Markela. Ahí sí regateó. Bien. Y Fillol. Que extra... Todo el Atlético dentro de su área. Miletovic. Y... De nuevo Fillol. Ha cortado Ruiz. Imponiéndose ya clarísimamente en este segundo tiempo. Al delantero centro. Muchemich. Atención. Da Silva y Rubio. Con Julio Prieto en este contraataque. Hacia Julio Prieto. Y al palo. Da Silva gol. Segundo gol del Atlético de Madrid. Qué bonita última jugada del Atlético cuando se acaba de cumplir el minuto 45. Segundo gol de Da Silva. Minuto 90 de partido ahí en la jugada. Rubio que ve en el primer palo a Da Silva. Va en el segundo a Julio Prieto. Y a él le manda el balón. El remate de Julio Prieto era prácticamente de gol. Al palo. Y de nuevo el rechace para Da Silva. Que no perdona. 2 a 0. El Atlético de esta forma. Confirma su sensacional victoria. Hoy en Belgrado. Y prácticamente se abren las puertas ya para la semifinal. El centro de Rubio de nuevo. El remate de Julio Prieto al palo. Y Da Silva. Que no perdona. Que ha pitado. Final del partido. Final del partido. Al que se llega con ese resultado sensacional para el Atlético.